Jajajaj E' jilingi junaki loe buku te Oh, ay ciao Si lii mi ali hobun loe dulwe kute Jilingi mi ali juna k cielo comute Si lii mi ali hobun loe dulwe kute Oye, waxubhai kunusa qinût fulbasisata tulock muol hiate Acubai imperfecta qesa qumborosha tuma hook muol dehaate ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!